Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Ginette Moreno, Alejandro Azrazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho. ¿Cómo te sientes, Ginette? Ay, con muchos nervios, pero bien. Eso es lo rico de eso, Ginette, disfrúlame. Pasito atrás. De las 33 iniciamos, ¿ok? Bueno. Buen vuelo, muchachos, seguro. Lista? Lista. ¡Ale, ale, ale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!